Desde la educación creo que en la casa es importante el rol que cumple la mujer como madre, como esposa, como hija. Creo que si hablamos de educación, la violencia no se soluciona con violencia. La violencia de género es un tema que nos ataña a todos, no solo en el tema físico, sino el acoso psicológico o verbal que reciben las mujeres en la casa, en cualquier ámbito hoy en día. Así que me sumo a la campaña de Ni Una Menos. Están abiertas también las líneas en todo el país, que es el número 144, los 365 días del año, para realizar cualquier denuncia de género.